¡Viva Daniel! Este laboratorio está ubicado en la ciudad de Rivas. Aquí serán analizadas las muestras de más de ocho enfermedades para la detección temprana y de esta manera garantizar la vida. Garantizando la lectura de exámenes especializados para enfermedades como malaria, dengue, leptospirosis, tolzoplasmosis, pero además vamos a garantizar la confirmación de las pruebas de VIH aquí en el departamento que antes también teníamos que mandar a Managua y otro tipo de exámenes especializados en el caso del seguimiento de enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la malaria y un sinnúmero de pruebas también que realizaremos a nuestras embarazadas y a toda nuestra población. Esta obra permitirá obtener los resultados de manera más ágil y oportuna para el debido tratamiento de los pacientes. Cuando nos hagan un examen especial ya no vamos a esperar quizás un mes para recibir el resultado de ese examen. Ya cualquier enfermedad ya uno corre y ya solo aquí nomás ya se mira el examen que uno se está haciendo, ya se mira más con tiempo las enfermedades. Una bendición muy grandísima para todo el pueblo de Nicaragua y esto es que lo miren los ojos del mundo, la obra de nuestro buen gobierno que está haciendo. Estamos felices, bendecidos. ¿Qué beneficios que ustedes van a tener? Bueno, aquí vamos a tener muchos beneficios tal como nos dijeron ahí, aquí vamos a tener laboratorios para muchas especialidades aquí, ¿me entiendes? En este moderno laboratorio de epidemiología el gobierno ha invertido alrededor de 360 mil dólares beneficiando de forma directa a todos los habitantes de esta zona del país, además de los departamentos de Granada y Carazo. Este laboratorio está equipado con modernos equipos y además de un personal altamente calificado. Oscar Hernández, Crónica TN8. TN8 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 TN8